Música Wow, el parque Eugenio María de Hostos Cuantos recuerdos Y aquí venía Guido justamente a jugar baloncesto en la tarde O se iba para el Eugenio Perdomo En este parque que ustedes están viendo en esta toma aérea También era la lucha libre de Jack Veneno ¿Se recuerdan? Logró sentarse de nuevo encima de la jaula Ahí la mariguetta cayó de la jaula, señores Ah bueno, mira el letuatua, letuatua de Jack Veneno Pero eran unos tiempos lindos Yo lo que no me recuerdo es donde estaba la cancha de baloncesto No siempre se escribe dos veces sobre el mismo personaje No siempre el personaje regala al escritor los verbos para hacer sus letras De él siempre tenemos que decir más de dos cosas Paga un alto precio por ser leal con sus pensamientos Dice las cosas como son sin cargar el peso de los adornos Charla con Leonel, ríe con Hipólito, analiza Danilo aunque no abraza a Miguel De intelecto elevado y corazón de pueblo Recuerda los nombres, conoce los rostros y se sabe las mil historias del PRD Su actitud cambió un momento político en el país Su perseverancia se vuelve resistencia Del consultor joven prodigio, las promesas de sus genialidades Hoy le complican el escenario a más de uno de los que llovían en elogios A lo mejor heredó de Doña Carmen la inquebrantable fe Y de Don Maximiliano Moreno la tenacidad Pero él es el resultado del desafío de permanecer de pie sobre sus posiciones Sus victorias tienen nombre, Isabela y Gabriela sus hijas Así como su corazón también, Sandra su esposa Para Guido el PRD es un sentimiento nacional de enorme tradición democrática Partido desde donde empuga sus batallas, aspiraciones y esencia revolucionaria Y aunque la pérdida de su hijo de 12 años, Maximiliano, cambió su historia personal También nos permitió conocer su alma en una carta que conmovió al país Pendiente de ser consultor de la NBA De dirigir los destinos de su PRD y a lo mejor del país Elocuente, decidido, un guerrero Guido Gómez Mazara Estando en esa casa Tú viviste muchos momentos felices, chéveres Pero viviste un momento trágico El día de la muerte de tu papá ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía tres años para cuento Del asesinato de tu papá Mi mamá estaba presa Estaba presa en ese momento La victoria ¿Qué año estamos hablando? 7-1 7-1 Tú sabes que la hoy funeraria Blandina quedaba en la 30 de marzo Entonces, las referencias que yo tengo es frente al cadáver Oh Dios Yo supe que mami estaba presa, la trajeron Y mi abuelita O sea, le dieron... Le sacaron Le dieron libertad Yo estaba presa ¿Pero por ese día o...? No, no, la dejaron libre Como una compensación Sí, sí Yo quiero decir que el contexto histórico en que matan a mi papá Mi papá lo matan en Bruselas Porque mi papá había sido la cabeza visible de una negociación De un secuestro del coronel Donald Trump Y era el agregado militar del Baja Norteamericano Y le atribuían a tu papá eso Sí, pero efectivamente fue el MPD Aminabel, Otto Morales, estaban fuera Mi papá era el secretario general del partido Secuestran y piden a cambio la libertad de 21 presos Pero se estilaba eso Sí, claro En los partidos, tanto Pacoredo como MPD Y además el concepto de secuestro en América Latina Estaba asociada al concepto político Sí Tupamar, lo hacía todo el mundo Y era ideológico Totalmente Sí No como el secuestro ahora Correcto, correcto Era otra cosa Correcto Entonces ese es un secuestro que coloca al presidente Balaguer En una situación de dificultad Porque son los Estados Unidos y el Departamento de Estados Que pide que negocien Mi papá... Tú me estás hablando, 71... 70, 70 70 Un año antes de matarlo Balaguer ya reelegido No, rumbo a la elección Marzo del 70 Entonces Mi padre sale Con los 21 presos Santo Domingo, México De México se va A Cuba Y de Cuba sale a París De París se mueve a Bruselas Y ahí lo manda ¿Quiénes lo perseguían? Según la tesis de ustedes Bueno, la tesis generalizada era producto de lo que pasaba en el mundo de esa época Cargado por los componentes ideológicos Era la Guerra Fría Y la acción de mi padre, como la de otros dirigentes de América Latina Implicaba que la mano de la CIA llegara a donde yo estuviera Y lo mataron El 23 de mayo O sea, los servicios de inteligencia norteamericanos Claro, lograron penetrarlo A través de un colaborador que se llamaba Manolo Plata Él se cambió el nombre Se puso Manuel Plata Pues tenía que haber un chivato ahí Sí, claro Entonces le dieron un chocolate Se quedó dormido Le abrieron el sistema De gas En Europa hay un sistema de gas Yo fui a ese apartamento ¿Fuiste? ¿Pediste verlo? Sí, claro Así como entramos a mi casa Sí Es un pianista La Sinfónica de Bruselas Que vive ahí desde ese momento ¿Desde ese momento? Y él cada vez que nos escucha a ustedes Son dominicanos Vengan y pasen Ah, yo soy el hijo de la persona Qué bien ¿Y cómo reaccionó cuando le dice Yo soy el hijo del... Sí, me abrió Sin problema Y... Yo andaba con Pedrito Y con... Pedrito Ruso Y con Arsenio Ores Y la verdad que me dio un frío Un frío ¿Qué sentiste? Un frío interno Un frío interno Un frío interno Como si de pronto lo sintiese Sí De verdad Este... Duramos como una hora en el apartamento ¿Qué te pasó por la mente ahí? ¿Qué te cruzó por la mente? La verdad que mi mente se... Bloqueó Y yo solo hice un ejercicio mental De lo que era el apartamento en ese momento Es un apartamento pequeño Típico de Europa Eh... Donde mi padre... Nada, me suicidaba Yo creo Tú tan pequeño Cinco, seis años Cuatro, cinco, seis años Esa era la edad más o menos que tenías Eh... ¿Qué conciencia tú podías tener? O sea, al ver de pronto a tu padre Eh... Eh... En un ataúd Déjame darte un dato, Iván A pesar de que el momento fue doloroso Y trágico para mi familia Yo también recibí mucho Amor de compensación Que eso siempre pasa En niños que se quedan huérfagos Y yo debo decir que Mi abuela materna Doña Isabela La madre de Doña Carmen Mi hija se llama Isabela porque abuela Sí Me acogió Mi abuelo Después Mazara Me acogió Porque la familia de mi padre Son cocolos Siempre he vivido en Estados Unidos Hablan inglés Entonces, este Ellos se establecieron en Estados Unidos Por muchos años Y ahí La parte de la crianza Mía En esa etapa Fue la responsabilidad de mi tía Soy la Violeta Miriam Mi mamá Pero sin lugar a dudas Mi abuelita Buena Isabela Que se mudó de San Pedro de Macorís Al ensayo Sama Porque sus dos hijas Y mi abuela estaba aquí Estudia en la universidad Y había que darle Seguimiento a las muchachas Como ella le dice Mamá le decía Sucia a muchachas De los últimos días Entonces Yo me turnaba Entre Ciudad Nueva Y el ensayo Sama No sé, yo Mamá me consentía No hay cosa más terrible Que un abuelo O una abuela Y ella Pretendía cubrir Toda la falta Que implicaba La condición de huérfagos ¿Tú recuerdas Esa época de infancia tuya? ¿Te creó algún trauma Que alterara tu personalidad? Yo lo que creo que Lo que marcó mi personalidad Fue esa etapa Porque me hizo una persona Con mucha capacidad de resistir En todos los aspectos de mi vida De aguantar Cuñazos Yo resisto Yo resisto Y levantarme Enfrentar todos los obstáculos Y seguir Se ha repetido a través de tu vida Que has tenido que resistir mucho Claro, mire Yo soy de las estrellas ¿Verdad? Eres muy resistente Y en baloncesto Eugenio, perdón Sí Muy resistente Nunca obtuvo un torneo Eugenio, de hecho Siempre quedaba en sexto Sí Eran seis equipos Y además Era el equipo más joven Y además yo, por ejemplo En el baloncesto Y teniendo Bueno, en un momento dado Dos superestrellas El principal encestador Y el principal asistente Radamés Radamés Díaz Díaz E Iván Mieses Sí Pero los otros equipos Tenían mayor sentido de equipo Sí Ellos eran más un equipo Con un sentido de individualidad Sí Radamés le pasaba a Iván Y por ahí Pero yo entonces En esa etapa de mi vida Lo que fui Desarrollando ese sentido de consistencia Eres una máxima de la vida Fíjate Eso que tú dices ahora O sea, Radamés le pasaba a Iván Iván no podía ganar un partido solo Yo creo que el concepto de equipo El concepto de las hormigas Es fundamental para uno Lograr las metas Que uno En todos los aspectos Y en todas las áreas En la política también Claro Lo que pasa es que La política Aunque la consecución del objetivo Es igual que el baloncesto La victoria La política es la actividad Que evidencia mayor pus De la condición humana Porque es la lucha Y la búsqueda del poder Porque yo reconozco Que yo soy un político incómodo Para el estatus quo Yo reconozco eso Tú dices a Miguel Yo te quiero decir una cosa Donde están mis grandes amigos En el PRM Es el referente De resistencia Moral De toda nuestra generación Guido Valiente Persistente Solidario Garrago Como lo creí Yo creo que Si tuviera que escoger Dos cualidades Que hacen de Guido Un ser humano especial Yo diría Que es La primera Es Positiva Positiva Positiva